la cuerda blanda de petro columna de gabriel ortiz a sólo 40 días de alcanzar los dos años de su mandato se derrumba el blando escaparate al presidente petro la mitad del gabinete cae a pedazos su amanuense más cercana entra en pánico por denuncias sobre negociados de su familia la nueva titular de justicia ignora aquello de la constituyente la primera dama denuncia fuego amigo atacándolo a ella ya la familia presidencial por todas partes aparecen fisuras errores y disparates que aumentan las críticas a un gobierno que polariza y divide a marchas forzadas a la opinión pública a tiempo y que postiga a la prensa y a los sectores que creyeron en una izquierda que ha placasado en la mayoría de las naciones la nueva ministra de justicia ángela maría buitrago quien inexplicablemente desapareció de la terna parafiscal y regresa con el ánimo de reforzar la maltrecha justicia aprovechando su experiencia e idoneidad que respaldan los largos años de magistral cátedra en el externado ella puede ser pilar fundamental para controlar la corrupción y la contratación de este cuatrien llega también al gabinete juan fernando cristo como ministro del interior gran profesional e íntegro funcionario público que puede enderezar el entendimiento que petro tiene sobre las reformas sin tener que acudir a reformas que sólo buscan demostrar fortalezas electorales inexistentes es de esperar que tanto él como velasco okam cecilia gaviria leiva y para donde van murillo y otros no se han lanzado al pabellón de los quemados de todas partes le llueve repudios a petro que ganó electoralmente el poder al ingeniero hernández y que muchos creyeron podría analizar el anunciado cambio se llegó a considerar que toda su predicación de honestidad y anticorrupción que pregonaba durante los largos debates en el congreso serían garantía para alcanzar un nuevo país pero hasta la fecha nada de nada la cosa va mal muy mal o peor que lo ocurrido con su alcaldía le lleven críticas reparos amonestación de todos los sectores porque los yerros y confusiones tienen a propios y volarios atolondrados sale del país a buscar liderazgo sobre una paz total que no tiene rumbo asegurado ofreciendo respaldos a guerras en las que no tenemos arte ni parte más sin sometimiento a los útiles que azotan a la humanidad trata de llevarnos a la ruina prohibiendo exportaciones utilización y exploración de hidrocarburos importación de gas venezolano para favorecer a maduro la de última hora ha sido su paseo por calles panameñas tomado la mano con quien desfiló el día anterior en la marcha del orgullo hecho que seguramente maltrató a su íntima familia difícil encontrar algo edificante en su actuar como mandatario de una nación que perplejamente espera alguna buena intención actual o decisión de un mandatario que apenas cumplirá dos años dentro de 40 días blanco colombia se ganó a brasil fútbol impecable y la maestría de james impactaron la copa américa negro la puria contra los periodistas y medios de comunicación de petro va ahora por la pri